¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video de Python donde les vamos a mostrar qué sencillo es resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando los módulos de NumPy, SciPy y SymPy. Y también vamos a aprovechar para graficar en Plotly, en 3D, los planos para mostrar cómo se ven las soluciones. Entonces vamos a empezar primero corriendo las versiones que tenemos en estos momentos de Python, de NumPy, de SciPy y de SymPy. Y también, como vieron, por aquí tengo algunas referencias arriba. Entonces, esas se las vamos a dejar, pero ordenaditas en la caja de descripción del video por si ustedes quieren ampliar más información sobre el tema. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ahí ya tienen las versiones. Y bueno, por lo pronto, acá vamos a ver la introducción. También una matriz puede tener un determinante que sea igual a 0 o diferente de 0. Y por matriz me refiero a la matriz de coeficientes, que es, les voy a mostrar aquí este esquemita, es la matriz que tiene los números de las ecuaciones. Por acá tenemos las incógnitas, que en este caso serían solamente 3. Y también, lo que es muy importante, el vector solución, o los números que vemos del lado derecho del signo igual. Entonces, si ese determinante de esa matriz de coeficientes es igual a 0, vamos a tener dos casos que no tienen solución propiamente dicha. Pero, si el determinante es diferente de 0, entonces ya la hicimos porque podemos encontrar una solución única al sistema. Y hablando, en un sistema de 3x3, que la x valga 2, por ejemplo, y3 y z es igual a 1. Esa es una única solución. Y sin solución tenemos dos casos. Uno, donde a z lo multiplicamos. Bueno, si tenemos esta relación 0 por z es igual a 1, no hay un número que al multiplicarlo por 0 me dé 1. Entonces, en este caso, pues consideramos que el sistema no está bien, y por lo tanto, no hay una solución posible. También tenemos el otro caso donde, bueno, ahora tenemos un número infinito de soluciones, y esto de 0 por z es la solución que me va a quedar aquí al final. Por ejemplo, que aquí me quedará el 0 por z es igual a 1. Ahí si no habría algún número que sustituiré en la z para que me diera 1. Y el otro caso, que fuera 0 por z igual a 0. Entonces, ahí se va a hacer que es un número infinito de soluciones. Porque, imagínense, tengo para regalar cualquier número al multiplicarlo por 0, pues me va a dar como resultado otro 0. Y los determinantes, nada más para recordarles, una forma de calcularlos a mano era utilizando la regla de Sarus. Entonces, ya sea que agreguemos los dos primeros renglones o agregaramos las dos primeras columnas. Entonces, este era el procedimiento. Les dejamos este video en la parte superior de la pantalla por si ustedes le quieren echar un ojito y repasar este tema. Aquí se los mostramos con la regla de Sarus. También hay forma de calcularlo con factores. Y también por ahí tenemos un video. Entonces, el número que nos da al final, pues es solamente un número así tal cual. Y pues con esto nos podemos basar para ver el tipo de solución que tenemos. Entonces, bueno, pues ahí está esa parte. Si lo vamos a dividir y ahorita les vamos a empezar con lo más fácil, que es cuando hay una solución única y después ya nos vamos con las otras dos opciones. Entonces, bueno, ya antes de movernos a esa parte de la única solución, pues aquí les tengo esta parte de abajo muy importante, que es para sacar la solución del sistema de ecuaciones, pero utilizando la inversa de la matriz de coeficientes. Entonces, si ustedes multiplican la inversa por el vector solución, van a tener los resultados de las incógnitas. Así que, bueno, pues vamos a probarlo junto con eso, porque NumPy no lo va a hacer. Entonces, vamos a checar esa solución. Vámonos con el primer caso donde tenemos una única solución. Aquí está el sistema de ecuaciones, aquí están las soluciones. Les dejamos también la matriz aumentada y la matriz de coeficientes, el vector de solución y muy importante también para la gráfica en 3D, necesitamos dejar sustituidas, bueno, despejadas, perdón, las tres ecuaciones, obsérvenlas aquí, pero en Z. Entonces, van a ver que estos números se quedan aquí de este lado, 22, 27, 2. Los números que dejé en rojo son los que cambiaron su signo, porque cambiaron de lugar del signo igual. Estaban del lado izquierdo, van al lado derecho. Entonces, nada más para recordar que, bueno, por eso los van a ver en rojo, porque hay un cambio de signo para que nos traiga a la mente que fue por eso. Y después el 6 y el 5, el 6, el 5 y el 2, los van a ver como divisores, porque pues estaban multiplicando a la Z. Entonces, esos serían los despejes. Vamos a empezar primero con NumPy. Y de NumPy voy a capturar la matriz de coeficientes A y el vector solución. Y eso es muy, pero muy sencillo. Entonces, ya que allá arriba ejecuté e importé el módulo de NumPy como NP, aquí tengo para crear primero, déjenme, pongo un espacio para que se identifique bien. Esa es la matriz de coeficientes de A. Nada más utilizo NumPy.array y uso un paréntesis y después un corchete cuadrado. El corchete cuadrado me va a indicar que esto es un arreglo de tipo matriz y que cada uno de los corchetes va a representar los renglones de la matriz. Entonces, tengo el primero, el segundo y el tercero. Vean la diferencia cuando estoy trabajando con una columna, porque este es el vector solución. Solamente tengo los paréntesis y los corchetes. Entonces, ya así Python puede interpretar bien que uno se refiere a una matriz y el otro que es el vector solución, pues como su nombre lo dice, a un vector solución. Entonces, a partir de estos dos, voy a hacer la matriz aumentada que lo trabajo con este comando que es npd NumPy, column stack. Al mencionar los dos, A, B, pues me va a generar la matriz aumentada. Vean, aquí ya nada más le falta la linecita y lo tengo como en el ejemplo que les mostré. Así que ya tenemos por separado la matriz de coeficientes, el vector solución y la matriz aumentada. Entonces, lo que sigue es revisar si la matriz de coeficientes no es singular, es decir, que tenga el determinante igual a cero. Entonces, ejecutamos... La instrucción es muy sencilla, es de NumPy, linalg, viene así como de álgebra lineal, det, de determinante, y sobre la matriz de coeficientes tenemos que el determinante es de 44. Así que esto nos va a permitir fácilmente, pues, tener una solución. Y bueno, vamos a probar primero con la inversa. Entonces, con la inversa es muy sencillo. Si recuerdan, era una multiplicación. Por eso van a ver aquí np.dot. Enseguida np.linalg, igual lo mando a llamar del módulo, módulo, perdón, de álgebra lineal, punto imp de inversa, A mayúscula, coma B. Entonces, esto va a ser primero la inversa y luego lo multiplicamos por B. Y vean, aquí tenemos el resultado 3, 1, 2. Recuerden que primero va el valor para X, luego para Y y al final para Z. Y si queremos usar simplemente solve, este comando lo resuelve solamente utilizando la matriz de coeficientes y el vector solución. Por eso van a ver que igual np.linalg, de álgebra lineal, nos vamos a solve. Y enseguida, entre paréntesis, vamos a dejar la A mayúscula, que era la matriz de coeficientes, coma B. Entonces, ahí volvemos a tener el resultado. Y si quieren usar sinpai, el sinpai es una maravilla porque nos permite manejar de varias formas, incluyendo de ecuaciones. Entonces, ahorita lo van a ver. Primero voy a importar el módulo, ahí está. Y fíjense cómo tengo de sinpai, voy a usar una parte que son solvers. En español se escucharía raro, pero bueno, hay dos opciones de decirlo, creo. Una que sería el solucionador y otra que se puede escuchar todavía. No, imagínense, solucionador, el resolvedor. No, está muy feo. Entonces, ustedes déjenos en los comentarios si han escuchado esta palabra de solvers en español. Bueno, y que se escuche bonito, sino por lo pronto, pues les vamos a tener que decir que los son solucionadores. Entonces, de ahí importa uno que se refiere a álgebra lineal y por eso lo ven así como lin-solve. Entonces, si ustedes quieren resolver pero desde las ecuaciones sin capturar matrices como lo hice en un pi, pues nada más tenemos que declarar que x, y y z son los símbolos o las variables. Y después en lin-solve, así nada más como lo importamos acá, lo mandan llamar, hacen un paréntesis y después de un, de usar el paréntesis, dejamos un gran corchete donde van a ir las ecuaciones separadas por coma. Otra cosa muy importante, vean cómo no tiene el signo igual, pero al no tener el signo igual necesito pasar el número que estaba de ese lado del signo igual hacia el lado contrario y ahora lo van a ver como negativo. Por ejemplo, el menos 22 y el menos 27 y el menos 2 que son los números a los que estaban igualadas las ecuaciones. Entonces, con esto y después de haber separado en los corchetes una coma y después los símbolos entre paréntesis, separados por comas, pues ya le podemos dar ejecutar a la celda y tenemos aquí el resultado que son 3, 1 y 2, como lo habíamos visto de la forma que lo resolvimos con un pi. Y entonces ahora vamos a utilizar las otras formas que es con la matriz aumentada y bueno, aquí tenemos linsolve igual, coma, pero no, no coma, paréntesis, matrix. Esto es muy importante que pongamos esa palabra matrix aún de aumentada, coma, x, y, z. Se parece mucho a la nomenclatura que tenemos arriba, nada más que en este caso pues tenemos que agregar la palabra matrix. Entonces, ahí está 3, 1 y 2 y también hay otra forma utilizando la matriz de coeficientes, el vector de solución y después x, y, z. Nada más que aquí también igual al usar la palabra matrix tiene que ir antes de la, como se dice, la matriz de coeficientes que sería a y el vector solución. Nada más para que tengan cuidado con la nomenclatura. Enseguida nos vamos a otra forma más. Si ustedes quieren capturar la matriz aumentada, pero en esta misma línea se puede hacer, aquí se las dejo separadas por renglones para que puedan seguirlas sin problema. En cada corchete va a ir los renglones y nada más cuenten por aquí los paréntesis que se necesitan. También para el caso después de matrix va uno que es el de rigor y enseguida va otro más y ya después siguen los corchetes. Y también no se olviden de incluir los símbolos que son las variables x, y, z. Y ahí tenemos en todas el mismo resultado. Y ahora viene una parte muy importante que simpaisi tiene, que es la reducción de la forma escalonada. Y esto recordarán que si ya tuvieron por ahí la oportunidad de llevar el tema de álgebra lineal, pues bueno, son reducciones que se hacen en los procesos de Gauss-Jordan. Y eliminación gaussiana para tener al final los ceros abajo. Bueno, también cuando se pueda, por ejemplo, en esta matriz, si se pudo, me dejo ceros abajo, ceros arriba. Y de aquí ya puedo ver la solución fácilmente, que sería 2, 1 y 3. Esta parte de aquí, pues es el vector solución y hasta la diagonal principal llena de unos. Entonces, ese sería el resultado. Estas posiciones 0, 1 y 2 se refieren a los lugares que ocupan los pivotes. Entonces, para que no se vayan a confundir y piensen que estos son los resultados, así como 3, 1 y 2 que teníamos acá. Ahora, acuérdense, aquí está muy fácil de ver porque ya está lista. Entonces, sería x vale 3, y vale 1 y z vale 2. Y bueno, cuando tengamos los casos que no tienen solución, esto va a ser de mucha ayuda porque voy a ver si es un 0 igual a 0 o un 0 igual a algún otro número. Entonces, bueno, pues vamos a avanzar ahora con SciPy que nos ofrece una solución que es justamente con Solve. Y esto se captura muy rápido, se importa el módulo y después vean cómo también hace referencia a la misma abreviatura casi que es linal, pues es como álgebra lineal. Y de aquí, este nada más nos pide poner x es igual a Solve, la matriz de coeficientes y el vector solución. Entonces, de esto se imprime el resultado y pues como lo que habíamos esperado es 3, 1, 2. Muy bien, pues ahora vámonos a la representación gráfica de las posibles soluciones. Y aquí, déjenme antes de entrar ya a las posibles soluciones que va a haber. Si lo quieren ver de forma en dos dimensiones que tal vez para empezar sea lo más sencillo. Fíjense cómo cuando hay una solución las líneas se intersectan. Esto es clave porque solamente hay un valor que me dé ese, que satisfa, se va a escuchar bien raro porque en español sí está difícil decirlo. Bueno, pero podemos decir que cumpla con las dos ecuaciones. Entonces, ahí está. ¿Qué sería este número 4? Luego tenemos otra opción donde nunca vamos a tener ninguna solución, nunca va a intersectarse, que es el caso donde hay líneas paralelas. Y esto lo vamos a poder ver en los planos también. Bien, esta otra es, las dos ecuaciones están sobre la misma línea. Entonces, aquí hay infinito de soluciones porque todos estos números y hasta donde siga, pues van a poder cumplir con las dos, el sistema de ecuaciones. Entonces, esto sería en 2D. En 3D, que es lo que vamos a trabajar ahorita, se ve más o menos así. Esta página se las voy a dejar abajo para que ustedes lo puedan apreciar mejor. El caso de que hay una solución, para las tres ecuaciones, los planos deben de intersectarse en un solo punto. Entonces, se va a ver algo así. En el caso de que no haya solución, como en el caso de las dos dimensiones, pues tenemos donde los planos están flotando. Por ejemplo, este se ve muy clarito, que nunca van a intersectar. O también podemos tener la opción en que los planos no intersectan los tres al mismo tiempo, pero pueden intersectar dos. Por ejemplo, aquí este verde, miren, están con el verde y con el rojo, pero no al mismo tiempo. Entonces, son puntos diferentes que satisfacen diferentes condiciones, pero no al mismo tiempo. Luego tenemos el caso del número infinito de soluciones. Vean cómo aquí me los ponen como si estuvieran en el mismo plano uno delante del otro. Ahorita vamos a ver a nosotros cómo nos sale. Y también este que está muy bonito, donde en toda esta parte de aquí se satisfacen esas soluciones. Entonces, bueno, pues ahí tienen las dos opciones. Vamos a ver qué es lo que nos da a nosotros. Y por cierto, les quería comentar que si ustedes gustan de hacerlo con Matplotlib, sobre todo si están trabajando con software instalado en la computadora, por ejemplo, pues ya saben, Spider o el otro que es el PyCharm, entonces lo pueden hacer con Matplotlib y les permite interactuar. Aquí en Google Collab no se puede todavía la interacción. Y por cierto, para quienes gustan mucho de Jupyter o Jupyter Notebook, ahí sí se puede sin problema con Matplotlib. Entonces, les tenemos un video donde lo hacemos. Se los dejo aquí arriba en la parte superior de la pantalla o en la caja de descripción. Por lo pronto, la alternativa que encontré fue Plotlib, que interactúa a uno muy a gusto aquí en Google Collab. Y les platico más o menos cómo se usa. No necesitamos instalar nada. Ya nada más escribir esta línea. Por cierto, este código se los dejo también en la caja de descripción del video para que ustedes puedan copiar y pegar sin problema. Entonces, tenemos por aquí que hay que definir primero los colores. Como voy a hacer una gráfica 3D que ya requiere planos, bueno, pues Plotlib me pide que sean rangos de valores. Entonces, en una de las referencias que les voy a dejar, me encontré estos colores. Me gustaron tanto que así los voy a dejar hasta con el mismo nombre, que es un azul brillante, un rosa también brillante y un amarillo. Entonces, por eso ven que van de determinados rangos para que sea el número más chico y el número más grande. Pero bueno, como aquí va a ser un plano, pues lo van a ver todo del mismo color. Pero así los necesita Plotlib. Después, en la siguiente parte, voy a generar los valores para alimentar para X y Y. Porque los de Z, como ya vieron aquí, ya tengo el despeje de las ecuaciones. Entonces, ese se va a calcular a partir de estos valores. Y voy a utilizar NumPy para generar el rango de datos. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que para X voy a querer valores que vayan desde menos 10 hasta 10, pero necesito 100 de esos. Quiere decir que va a separar de menos 10 a 10. Y yo al final de cuentas voy a acabar con 100 valores. Lo mismo para Y. Y después, esto es importantísimo para trabajar con transformar esos puntos a coordenadas. Ahora sí, que ya me pueda acomodar en esa malla o en ese plano que van a ver en tres dimensiones. Entonces, para eso se usa NP de NumPy también, MeshCrit. Después, ahora sí, vienen los despejes que aquí se los dejo. Ya están también en la parte de arriba para que lo puedan comparar. Y para dar los datos de la figura o la gráfica también es muy sencillo. Yo nada más pongo GoFigure, abro el paréntesis de Data, o sea, los datos que voy a necesitar, los abro en corchetes. Lo abro en corchete, perdón. Vean dónde cierra. Hasta después de haber escrito cada una de las opciones, la primera va a ser Go.Surface. Z minúscula es igual a Z1. Entonces, aquí estoy haciendo referencia a que la Z minúscula pues la voy a relacionar con Z1. Después viene la coma, perdón, color scale, bright blue. Entonces, esta primera va a ser el azul brillante, show scale false. Aquí lo de mostrar la escala, voy a ahorrar espacio, porque si no les mostraría en los extremos de la gráfica unas barritas. Pero aquí como no tengo variaciones en todo el plano, pues por eso lo dejé como false para no verlo. Y opacity lo pueden subir, bajar. Este es qué tan brillante u opaco se va a ver el color en la gráfica. Entonces, de aquí ya nada más cierran el corchete, paréntesis, y después fig.show para mostrar nuestro trabajo. Así que vamos a ejecutar esta celda para ya ver esa gráfica. Entonces, chequen cómo ustedes la pueden levantar, se pueden acercar un poquito. Y si tienen experiencia con Minecraft, pues seguramente recordarán aquí que a veces es complicado moverse en tres dimensiones porque ya tienen, por ejemplo, Z es igual a uno y quieren que Y y X se muevan solamente, pues a veces es medio complicado lograrlo. Y por eso, bueno, en Minecraft a veces uno acaba perdiéndose. Y bueno, un poquito también aquí en los planos. Entonces, ahí está cuando tenemos una sola solución. En este caso, también pueden ejecutar sin ningún problema este código en un dispositivo móvil, por ejemplo, en el celular. Y pueden manipular esta gráfica también, pero ya ahí sería que esté con los dedos. Pero de una forma, bueno, en la palma de sus manos. Ahora sí, literalmente, ahí pueden estar haciendo estos movimientos para tratar de posicionar el cursor, pues justamente en la solución. Entonces, ¿qué tal? Ahí está. Y bueno, pues ahora vámonos al caso que no tiene solución. Donde tenemos que cero es igual a uno, cero por X es igual a uno. Y bueno, aquí está, en este caso de que no tenemos solución, es multiplicar algún número por cero y que el resultado me dé uno. Imagínense, ahí sí, ni cuál. Entonces, les dejo el sistema de ecuaciones. Que, por cierto, observen que este sistema de ecuaciones que no va a tener solución está muy curioso. Y de ahí, pues pueden ustedes sacar rápido que vean cómo es la misma ecuación en los tres casos, pero solamente cambia acá los valores. Entonces, eso ahorita nos va a permitir checar bien las gráficas. La matriz aumentada, también aquí se las dejo. La matriz de coeficientes, el vector solución. Y los despejes. Entonces, ya aquí para llevárnoslo un poquito más rápido, lo dejé capturado nada más para ejecutar. Y que ustedes vieran los mensajes que manda en el caso de que no hay solución. Por aquí, que estamos calculando el determinante, pues ya lo dejo como cero. Después, si uso la inversa, me va a arrojar este tipo de error donde dice que es una matriz singular. Y eso justamente porque el determinante fue igual a cero. Tratando de resolver con solve igual matriz singular. Y acá en SimPy ya había dejado también capturar las ecuaciones. Vean cómo este error me lo arroja como si fuera un cero. Pero con un palito atravesado aquí. Aquí, bueno, realmente así yo hago el cero cuando estoy escribiendo. Pero en este caso se refiere a justamente que no hay una solución. Ahorita lo van a ver en el otro caso como lo escribe SimPy. Y también aquí, para nada, cero. Entonces seguimos. Vamos a ver ahora con la reducción. Vean en esta parte cómo me queda cero es igual a cero. Y en esta parte, cero. O sea que sería este de aquí, cero es igual a uno. Esta es la que también está causando problemas. La de arriba, justamente. Porque esta cero es igual a cero. Pues podríamos decir que sí. Ahí sí pudiera ser el número infinito de soluciones. Pero no está el problema justamente aquí abajo. Sino aquí arriba, donde tenemos que todo este renglón se nos hace cero. Y en particular la variable Y, que es la que tendríamos que encontrar este valor. Recuerden que el cero y el tres, pues se refiere a las posiciones de los pivotes solamente. Y aquí vamos a utilizar sol. Vean, matriz es singular. No hay nada. Y acá creo que repetí. Sí, estaba repetido esto de la matriz aumentada y sol. Bueno, pues ya lo probamos. Pero ahora vámonos con SciPyke para ver el mensaje de error. Igual, matriz singular. Y ahora sí, lo que sí es de... Pues queremos ver la gráfica. Para ver este caso cómo se forma. Miren qué bonito se ve aquí. Donde no hay ninguna intersección en los planos. Pero clarito por la... Cómo estaban acomodadas las ecuaciones. Entonces ahí sí, pues no hay ninguna duda de que no tenemos solución por ningún lado. Más clarito que el agua. Ahora vámonos al último caso donde no hay solución. Pero tenemos un número infinito porque por ahí está presente el 0x es igual a cero. Es decir, cualquier número que le pongamos a la x nos va a dar cero. Tenemos el sistema de ecuaciones, su matriz aumentada. También por acá la matriz de coeficientes y el vector solución. Los respectivos despejes. Recuerden que con rojo los que cambiaron de signo. Y todo lo demás que, por ejemplo, como estaba multiplicando estos dos, pasó dividiendo sin problema y sin cambio de signo. Nada más para tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí voy a capturar la matriz de coeficientes. Sacar la matriz aumentada. Ahí no hay problema hasta aquí, donde justamente el determinante de esa matriz me dice que es cero. Vamos a usar la inversa para ver qué tal. Pues nada, porque es una matriz singular justamente por el determinante. También acá en solve igual matriz singular. Para resolver desde aquí, vean cómo me lo pone diferente en este caso. Como tratando de dejar la solución escrita de alguna forma en ecuaciones. Pero pues no nos da la solución numérica como en el primer caso. Entonces si les llega a salir esto, pues nada más para que lo tengan en cuenta si están utilizando sin pi. Bueno, pero vámonos a esta parte que es la interesante, la de la reducción. Y vean cómo, bueno, aquí en dos casos nos da cero es igual a cero en la primera y en la segunda. En la tercera, bueno, pues no pudo haber reducción ahí. Chequen cómo solamente los ceros se dan perfectamente abajo, en la triangular de abajo, pero no en el de arriba. Vamos a utilizar solve por aquí. Este creo que también, no me acuerdo si ya lo repetí, pero igual nos da matriz singular. Y después vámonos a SciPy, que seguramente pues ya lo he esperado. Ahí está, matriz singular. Pero lo que sí nos puede dar más idea de cómo está acomodado esto es la representación gráfica de las posibles soluciones. Y como estamos trabajando con un número infinito de soluciones, vean cómo lo único que tenemos como resultado es un solo plano. Que se parece mucho al ejemplo de las dos dimensiones, donde era una sola línea recta que contenía el número infinito de soluciones. Entonces, este ejemplo creo que nos quedó muy clarito para que cuadrara perfectamente como el caso de las dos dimensiones, donde es un solo plano y por eso pues cualquier valor que le pongan va a satisfacer las tres ecuaciones. Muy bien, pues esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si así fue, pues nos pueden regalar su valiosísimo like que nos ayuda, pero muchísimo. Y también, si no están inscritos al canal, pues pueden considerar hacerlo para que siempre tengan a la mano estos videos de Python, matemáticas, química. Bueno, pueden echarle un ojo a todo lo que estamos subiendo y seguramente van a encontrar algo que sea de interés o utilidad para ustedes. Les agradecemos mucho, mucho, mucho que nos hayan visto y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.